Buenas gente, estamos en Stardew Valley, otro capítulo más, el pico de cobre ya está listo, me acaban de anunciar ahí, y estamos a día 22 de otoño. Estuve el otro día por aquí haciendo cosillas y tal, dejé pasar un día, hice bastantes cosas. Bueno, voy a pillar la miel. Creo que me han llamado en la puerta de casa. Un segundito. Vale, sí, habían llamado, pero ya abren por mí. Vamos a pillar la miel. Cambié bastantes cosas del invernadero y tal. Miren los animales, hice un poco de todo. Creo que hoy, en teoría, ya puedo hacer regalos. Sí, hoy ya puedo hacer regalos. A ver si desbloqueé alguna cinemática más con alguien. Pam, me da tónico energético. Vale, gracias. Os voy a enseñar un poquito lo que hice. Tengo el tiempo parado. Coño. El té creo que todavía no está. Ah, sí, sí está. Mira, están los junimos ahí currando. Yo no necesito cogerlo. Esto yo no necesito cosecharlo. Los junimos se van a encargar y me lo van a poner aquí con las bolsas. Viaje de totem. Ese es de la playa. Más cinta de calamar. Los esturiones los mejoré también. Ahora hay capacidad para cinco. Bueno, las babas. Creo que debería matar alguna baba, ¿eh? Verde. Una menos. Creo que me he cargado demasiadas. Vale, salimos así. Vale, vamos a mirar el invernadero. Coño, ¿hasta dónde ha llegado el junimo, no? ¿Estará ya todo o siguen trabajando? Sí, siguen. Van poco a poco. Pues pillé flores, pillé un montón de cosas. Pillé las calabazas y volví a plantar. Pillé todos los árboles frutales y, bueno, están volviendo a crecer todos otra vez. Tengo ahora mismo 28 millones, lo que significa que también cogí fruta milenaria de todo esto. Cogí groselas también aquí abajo. El chile también creo que lo cogí. Maíz. No, el maíz no, porque lo hice esta otra vez. Pues maíz no debí coger. Cuesta un poco diferenciar el maíz, ¿eh? Esto no recuerdo qué era. Vamos a pillar tomates. Y esto que planté me parece que eran ajos. Vale, tengo que ir a hacer regalos, ¿eh? ¿Y esto qué es? Eso no está. Fresas tenemos de nuevo. Vale. Flores cogí todas y las volví a plantar, tal como estaban. Tengo que vender un té, que es para el logro este de colección, lo vendemos. El arándano lo vendo todo. La resina me la voy a quedar. Vale, vamos a guardar tomate, maíz. Y me voy a ir a por regalos. Las máquinas igual. Pille lo que había aquí, lo llené. Maíz estaba guardando del malo, ¿no? Este le saco. Esto para vender. Tomates hay que dejar. Dejamos esto. Estos los voy a sacar. Y fresas. Fresas, fresas. Debería... No sé si guardarlas. A ver, fresas. Tengo 118 de las malas. Vamos a dejar unas poquillas más. Vendemos esto, esto. La unigeo la vendo. Voy almacenando un poquillo más de tinta de calamar. Y ha dicho que tenía el de cobre, creo que era, ¿no? Pues tocaría el de oro. 1, 2, 3, 4, 5. Era el pico. Bueno, yo mi pico lo he guardado para que no interfiera. Vale, vamos a pillar regalos y ahora voy para el pueblo. Lewis y Ken. Lewis era Chile y Ken pata de conejo. A ver si con eso subo a 10 corazones ya con ellos. Patas de conejo tengo aquí guardadas. Aquí están. Coño. Me llevo dos, que otra era para Pierre. No, Pierre no. Pierre ya tiene los 10. Pues dejamos una. A ver, hemos dicho. Lewis y Ken ya tienen regalo ahí. Lía de momento nada. Krobus, que es Iridio, lágrima helada. Voy a pillar una pata de conejo para Alex, que creo que no tengo desayuno inglés. O sí, sí tenía. Pero bueno, le llevo pata de conejo. Esto para Krobus. ¿Qué más? Harvey encurtidos y el enano le llevo un rubí. Vale, pues entonces, ¿quién era el otro? Krobus. Krobus tiene ya todo. No, Krobus le pilla el irillo. Willy. Willy. Sí, Willy ya está. Pues entonces, ¿y a Abigail? Vale, a Abigail ya ha llegado. Hemos dicho lágrima helada y lágrima helada y encurtidos y rubí. Lágrima helada. Bueno, eso lo voy a dejar así. Se me ha olvidado el rubí. Pillamos aquí unos encurtidos. Voy bien de tiempo. Y un rubí. Perfecto. Ya tengo regalos para todos. Vamos primero a ver a Clint. Pico de cobre. A ver qué tenía este para comprarme. Menas, ¿no? Y ya está. Mierda, era de acero, no de hierro. Bueno, da igual. Vamos a casa y lo pillo. A ver, entonces esto hay que dejarlo y hay que coger cinco de estas. A ver, mejorame el pico. Vale, y a hacer regalos. Sam, Penny, Abigail. Dale. Aquí está Alex. Hemos dicho que pata de conejo. ¿Cómo va Alex? A ver. Uno, dos. Ha subido a ocho. Pues Alex lo mismo tiene cinemática. En la playa, un día soleado. Vamos a ir a la playa. No sé si tenga que ser en verano, ¿eh? Vamos a probar. No. Lo mismo esa cinemática con Alex solo sale en verano, ¿eh? Aquí tenemos a Harvey. A ver el alcalde si está aquí en el centro cívico. Aquí está el alcalde. Perfecto. Creo que el alcalde habrá subido ya los diez, ¿no? Lewis, nueve. No creo que tenga nada más que darme. A lo mejor alguna recetilla, pero no lo sé. Vale, vamos a ir a ver a Sebastián y al de la mina. Con un poco de suerte, Sebastián está en su habitación. Que Robin, te aburres, ¿eh? Ya no te pido curro. No, Sebastián aquí no está. A lo mejor está arriba, ¿no? Con Linus y tal. Está aquí. Toma, Sebastián. ¿Cómo va Sebastián? ¿Sebastián ya ha llegado a los ocho o ya los tenía? Vale, con Sebastián hay cinemática, pero tiene que ser un día de lluvia en la playa. Así que haremos que llueva para mañana y me saldrá la cinemática con Sebastián. ¿Quién me queda por ahí? Me quedan... Crobus, el de las minas, que se me ha olvidado. ¿Y la pata de conejo para quién era? Lía, ¿no? Quédale, enano, que es el Rubik, Robus. Kent, vale. Falta Kent. Coño, no puedo pasar. Pues Kent, si no está en su casa estará en el parque de aquí atrás, ¿no? Está en su casa. Toma, Kent, no te vayas, ¿eh? ¿Cómo va Kent? Bueno, Kent llegó más tarde al pueblo, así que no es tan fácil subir con él, ¿eh? Vamos a ver a Crobus. Tengo ganas ya de que lleguen todos a diez corazones. Vale, y hemos dicho que falta el de las minas. Mañana también aprovecharé y haré regalos. Pueblo... No sé por qué que no me deja ir a las minas desde ahí directamente, macho. A ver, señor enano. Un Rubik. No sé si... Voy a entrar un rato en las minas, que hace tiempo que no voy. A ver si mato algún bichejo. Vale, este es el nivel 120, no puedo bajar más. Vamos al 100. No, pero no tengo pico ni nada. Así que vámonos de aquí. A ver si el té ya está. Debería hacer un té. No sé dónde. Creo que era en el barril, ¿no? Imagino. Vale, tenemos 51 hojas de té ahí. Está muy bien lo de las cabañas con y bueno, ¿no? Porque lo único que tienes que hacer es esto, pillar y ya está. Por cierto, son todas de la misma calidad, por lo que parece. Y esto que se considera verdura. Entonces... Bueno, serían encurtidos de té, ¿no? Creo que hay que dejarlos en el barril. Vamos a guardar aquí 100. Dejamos 100 ahí. El resto para vender. Voy a dejar uno aquí en el barril, que no se me olvide. Solo necesito hacer uno. Y esto lo vendo. La vellana la guardo. Creo que tengo dos, ¿no? Sí. Dos nada más. Vale, dinosaurios. El invernadero hemos dicho que no estaba. Eso sigue creciendo. No tengo más... Bueno, las babas deberían salir ahora. No sé si hoy, pero deberían salir. Y esto me queda. Vamos a hacer un tótem de lluvia. A ver cómo se hacía el tótem de lluvia. De todas formas, ¿no lo tenía yo? ¿Uno que he conseguido hace un rato? Lo he vendido. Tótem de teletransporte. Playa. No, el que mando es el de playa. Aceite de trufa, cinco breas y una madera noble. Tengo. Lo que no sé si tengo es aceite de trufa. Poder hacer puedo, pero... Estaría bien que hubiera echado algo ahí donde los cerdos. Su puta madre, tío. Todavía tengo tiempo de saludarles. Es un aceite de trufa nada más, ¿no? Creo. Si no me equivoco. Parece que no hay más. Aquí hay otra. Ese árbol me tapa mucho. Vale, tengo un montón de aceite. A ver, que os saludo. Cerdis. Hay algunos que no les veo subir corazones, ¿eh? Cuidado que llevo el hacha. Pues esto lo dejé hasta arriba, por lo que veo. Hombre, me vendría bien tener guardado aceite de trufa, ¿eh? Para alguna urgencia o algo. Pero bueno, como esto se hace cada día. Vale, listo. Hemos dicho brea de pino y madera noble. A ver, madera noble. Creo que era una nada más. Y brea de pino eran cinco. Hostia, brea de pino no voy muy sobrado, ¿eh? ¿Qué me falta? Ah, no, está aquí. Tótem de lluvia. Vale, me quedo el tótem. Y esto creo que puedo usarlo en cualquier momento, ¿no? A ver. Actívala para aumentar mucho la probabilidad de que llueva mañana. Vale. Pues mañana que llueva. También mire la cueva. Hace ya... Creo que la mire ayer o hace ya tiempo. No debería haber nada. Una frambuesa. Vale, pues últimamente como que me voy a ir más pronto a dormir, ¿eh? Porque como no tengo mucho más que hacer que los regalos, las cinemáticas y tal. Hombre, podría mirar animales. Ya no puedo, pero... Voy a mirar en el salón a ver si venden hoy algo interesante. Y si no hay nada interesante aquí, pues me voy a la cama. Y mañana intentamos mirar la cinemática. No. A ver, ¿qué vendes? Tortas de cangrejo, sopa tonka. Bueno, de eso creo que tengo guardado, ¿eh? A ver si puedo hacer alguna receta más también. Tortas de cangrejo tenía, vale. A ver, recetas. Espérate, vamos a mirar desde aquí. Esto era... Algo de pescado, ¿no? Vale, antes del taco de pescado y después de la sopa de calabaza. Esto, banquete de salmón. Creo que tengo amaranto, tengo col rizada. Salmón... Salmón creo que no. Y lo otro era... Super comida. Col china, alcachofa y grosela. Debería tener también. Col china, grosela y alcachofa. Voy a ver si tengo. A ver. Col china. Alcachofa. Col rizada. Amaranto. Me llevo uno de cada. Groselas también tengo. Aquí. Vale, con esto ya me quito una receta. El salmón no sé si es en otoño o cuando es. Hacemos la super comida. Y esto me queda... Un salmón. Voy a mirar el salmón cuando se coge. Yo creo que era en otoño, eh. En otoño. De 6 hasta las 7 de la tarde. Se coge... En el río, vale. Y pone que también se puede encontrar en cubos de basura. Pues voy a ir a mirar por la basura, por ahí. Con un poco de suerte me encuentro uno. Esto de super comida tiene que dar bastante energía, ¿no? A ver, vamos a mirar basura aquí como un mendigo. Con 28 millones en el bolsillo y mirando basura. Sopatón K. Este ha sueltado algo, pero no me ha dado nada, ¿eh? Emily y Halley tendrán basura en la puerta, sí. Coño, está Ken ahí. No me arriesgo a que me vea. Y el alcalde, a ver qué tiene. Una Coca-Cola. El salón le hemos dicho que lo hemos mirado. Esto creo que también. A ver en el cine. No, no tienen aquí en el cine basura. Una barra de pan, ¿vale? No, si aquí los vagabundos no pasan hambre, ¿eh? Vale, creo que ya no hay más cubos. Arcilla. Ya que estoy, voy a mirar la playa. Todo esto lo voy a vender, ¿eh? Se está haciendo tarde. Vamos a pescar un poquillo, a ver si... Si pesco algo interesante. Un superpepino. Otro más. Atún blanco. Nada, no hay nada que me interese. Vámonos ya. A ver, esto lo vendo. Atún blanco creo que tengo, así que lo voy a vender. Aquí guardamos pan, la super comida y otra sopa de estas. Vale, los toneles imagino que no estarán. No, tienen que estar a punto de acabar. A ver mañana si hay cumpleaños o algo. Dentro de poco el de George. En invierno es muy posible que hiberne, ¿eh? Gran parte del invierno. Dejaré para lo que son los eventos y tal. Esos días sí que los haré. Pero va a ser hibernación total, yo creo. Vale. Las babas ya han salido. Y está lloviendo, perfecto. Eso aún no está. Jody, ¿qué es esto? Hidrogel. Vale. La cinemática con Sebastián. A ver a qué hora es. A mediodía. Así que iré a las 10, 11 o 12, no sé. Vale, podemos mejorar los babolines. El estanque. ¿Qué es esto? Creo que es sopa de alga, ¿eh? Creo. Y esto produce todos los días, si no me equivoco. Así que podría estar otra vez. No. Vale. Sopa. Creo que es sopa de alga o es que no sé lo que es. Es esto, ¿no? Sopa de alga. Creo que era con... Con cuatro algas, si no me equivoco. O alga verde. Voy a llevarme un par de algas de cada y... De las que sean. Era verde, vale. Pues con esto los babolines se van a poner contentos. Caben 7 ahora. Esto fuera y esto fuera. Lingote fuera. Y vidio fuera. Vale. Regalos. Lewis Kent. Vamos a pillar aquí primero. Lágrima helada para Sebastián. Rubí para el de las minas. Chile para el alcalde. Pata de conejo para Kent. Harvey y el enano me queda. No, pues Sebastián ya ha subido. No hace falta regalarla a Sebastián. Voy a guardar la lágrima helada para no liarme. Entonces, encurtidos y ya está. Y en lo de envíos, ¿qué me quedaría? Me quedan dos. Esto creo que es tinta de calamar. Y esto... No sé lo que es. Tinta de calamar tengo. Juraría que tinta de calamar... Espérate. Esto creo que sé lo que es. Esto debe ser caviar, ¿no? No, caviar es el de arriba. Y tinta... Tiene que ser tinta de calamar. Juraría que algo de tinta de calamar habría vendido ya, ¿eh? Pero bueno. Vale, vámonos. Hay que ir a la playa a mediodía. Poquitas avellanas he pillado este otoño, ¿eh? Lo bueno que la mayoría yo creo que van a estar en su casa ahora. Bueno, Penny no sé qué hace ahí mojándose. Tome, señor. ¿Ha subido a los diez ya el que entra? No. Aún no. Voy a pasar un segundito por la playa por si... No es mediodía, ¿no? Pero bueno. Ir un poquillo más tarde. Vale, hemos dicho... El alcalde. A ver si está el alcalde en su casa. Si no está aquí, debe estar en el centro cívico. Está aquí. Tome, señor alcalde. ¿El alcalde habrá subido ya a los diez? El alcalde ha subido a los diez. Otro que me quito de encima. Hostia, creo que no he pillado nada para Crobus. Vamos a por un... Lingote de iridio para Crobus. ¿Y el hacha estaba ya? Voy a mirar si está el hacha. Yo creo que no, ¿eh? ¿Está o no está? Vale, es el pico. Quedan Harvey, el de las minas, Crobus... Toma, Crobus. Con Harvey lo mismo, desbloqueo cinemática también. Aquí está Harvey, aparta. Tome, Harvey. Vale, Harvey, vamos a ver cómo va. Harvey tiene siete. No, Harvey, hasta que no llegue a los ocho, no tiene cinemática. Vale. Me queda el enano de las minas. Y pescar un salmón en el río. Vamos a ir a pescar. Más de uno me vendría bien, ¿eh? Trucha tigre. Ahí está. Salmón, uno. Por lo menos los dos o tres. Pedgazo. Vale, yo creo que ya es mediodía, ¿eh? Vamos a la playa. Ahí está, Sebastián. ¿Qué te cuentas? El mismo. Me sorprende encontrarte aquí bajo la lluvia. Pues ya ves. Este hace buena pareja con Abigail. Mira esas nubes oscuras que acechan el horizonte. Pues tormenta, ¿no? Que se acerca otra vez. Espero que vengan hacia aquí. Me gusta este tiempo porque hace que todos desaparezcan, ¿sabes? Sí, a mí igual, ¿eh? Pero no por eso. Las multitudes me producen ansiedad. Aunque tú me haces sentir así. Tú no me haces sentir así, creo que ha dicho. Nos estamos empapando. Pues es lo que tiene estar bajo la lluvia. Ven, cabemos los dos. Sí, sí, meterme mano, ¿eh? Mira, mira, me acerco ahí con miedo. Vale, pues cinemática con Sebastián. Voy a ver si pesco algún salmón más. La verdad que las cinemáticas de ocho corazones son un poco cutres, por lo que estoy viendo, ¿eh? Trucha, tigre, creo que tampoco tengo muchas, ¿eh? Con un salmón más me vale. Quiero un salmón. Y me da mierdas de luvina, tío. Shabalo. Los peces no creo que los venda, ¿eh? Bueno, las luvinas sí. Lucio. Hostia, los salmones como que cuestan, ¿eh? A ver si me sale otro salmón. De momento no. Ahí está. Con esto me vale. Eh, me... Tengo que ver al enano de las minas. Se juraría que ya le había regalado el enano, ¿no? Sería ayer. ¿Ha subido algo el enano? De momento no. Bueno, creo que para el próximo día, el próximo regalo ya, sí que van a subir bastante. La mayoría al 10, yo creo. Espérate, vamos a hacer la receta primero. Y habíamos dicho que era esto. Banquete de salmón. Bueno. Hago más recetas y luego guardo ya los peces. Esto tengo que ver qué es. Porque esto sí que es cinta de calamar y para mañana lo tendré. Esto ni idea. Los peces están todos, artefactos igual, minerales igual. Vale. Después de pudín de ciruela y de tarta de calabaza. Sopa de alcachofa. Leche y alcachofa. Tengo... Una zanahoria y una seta. Zanahoria. Seta. Pillamos leche también. No, aquí no hay leche. Todo el queso. Voy a llevarme de más, por si acaso. Creo que voy a tener que coger un poquillo de col rizada, ¿eh? Alcachofa. Col rizada, vale. Tengo. A ver. Alcachofa. Y col rizada. Col rizada tengo poquita, ¿eh? Pero creo que es suficiente para las recetas. Sopa de alcachofa. Sopa de alcachofa. Sofrito. ¿Qué más me queda? Aquí me queda en esta página una. Solo me queda una receta. Que va después de la tarta de calabaza. Ensalada de rábanos. ¿Qué más me queda? Necesito un rábano. Que no sé si tengo. No me suena, ¿eh? No. Me falta una receta. Voy a ver si por alguna casualidad Sandy la vende. Cocos. A ver, Sandy, ¿qué tienes hoy? Carambola, ruibarbo, remolacha. Y una camiseta fea. Pues... No lo vende. ¿Qué habíamos dicho que era la receta? A ver. Rábano, ¿no? Creo que era. Rábano, sí. El rábano no sé en qué época es. Un segundito. Pero bueno, ya es la última receta. Lo que significa que no necesito... Más pescados ni más nada. Pero bueno, los voy a guardar igual, ¿eh? A ver, dejamos... Este... Este... El salmón... Y el pez gato. Y este. Bueno, voy a dejar las rubinas también. Y aquí vendemos cocos. La vellena o no. Ya tengo tres. Perfecto. Son las cinco. Había cinemática con alguien. No recuerdo con quién era. A ver. Voy a mirar un segundito. Hay cinemática con... Con nadie. Con nadie, exactamente. Ya Harvey es el único soltero que queda por llegar a los diez. Que queda por llegar a los ocho, que diga. Sería conseguir un corazón con Ken. El enano me la suda, ¿eh? Le regalo por... Porque ya que estoy. Habría que llegar con Harvey a los ocho. Desbloquear su cinemática. Uno más con Ken. Y luego ya empiezo a hacerme novio de todos. Y a subir a los diez corazones. Bueno. Creo que vamos a ir a dormir. Esto hemos dicho que no estaba, si no me equivoco. Vale, no está. Pues nada, iré dejando por aquí el capítulo. Aquí había guardado mierda, ahora que me acuerdo. Había guardado una esquizla. Pues nada, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Voy a dormir un par de días, seguramente. Hasta el día del festival, yo creo, ¿no? 24 de otoño. El pico está listo. No, ¿qué iba a hacer yo? Iba a hacer algo y... Eso todavía... Joder, lo que tarda esto, tío. Tenemos ahí un puerro, que es el cumple de George. Vale, iba a mirar el calendario. Así que dormiré uno, dos... Bueno, dos o tres días dormiré. Para el próximo capítulo será ya, yo creo que, de los últimos días de otoño. La víspera de los espíritus y tal. Y veré si... Bueno, arreglaré el pico antes de dormirme. Lo dejaré mejorando y me vendré a dormir. Pero eso no va a quedar fuera de grabación. Quiero mirar esto un segundito, a ver si... Ahí tenemos más cosillas. Vale, estos siguen... Siguen dándome café. Café, digo, té. Voy a mirar el invernadero, a ver si ha crecido algo. Tenemos café de nuevo. Las flores siguen su curso. Creo que es un poco pronto, ¿no? Para que hayan... Hayan sembrado bien. Bueno, esto... Creo que era lombarda, si no me equivoco, ¿no? Sí. Lombarda, eso no está. Las berenjenas, sí. Chile también. Bueno, pues... Lo dicho. Dejamos aquí el capítulo. Y nos vemos en el próximo.